Más chicas no podía ser, ¿no? Ustedes tengan mucho cuidado con lo que hacen, ¿eh? Mucho cuidado, porque estos viajes están cargados con mucho tiempo Tienen que llegar exactamente puntuales ¿Entendido? Sí, sí Yo si quieren el camino contrato a la banda de música Y una máquina que haga burbujitas No se te ocurra hacer nada que la beta y el plan Que la beta y el plan Que la beta y el plan Lo que no les ha dicho Y dije todo como no Digo de nuevo Me seguís verdeando en la cara, Valen No te estoy verdeando A ver, me dijiste tres o cuatro veces que querías cortar Que lo voy a dejar de ir a la tienda Ya, voy a dejar de ir a la tienda No, me voy a dejar de ir a la tienda Que lo puedo hacer